Si tú te vas, te llevarás mi corazón Y yo sin ti, ya no sé por dónde ir Si tú te vas, nunca te podré olvidar Me quedo aquí, solo pensando en ti Si tú te vas, el dolor me comerá Ni un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome al final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Y si tú te vas Y si tú te vas, se mira todo el valor Y yo sé que no me encontraré otra igual Y si tú te vas, el dolor me comerá Ni un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tú, esperando tú llegar Y es que estoy Imaginando el final Y me da miedo pensar Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te vas 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 Mis lágrimas O hacen un mar Nadaré sin descansar O esperando tú llegar Y es que estoy Y es que estoy Y es que estoy Imaginándome al final Imaginándome al final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te vas 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 Si tú te vas